...bases y bizcochos listos para la tarta de la boda del año. A sólo un día del enlace del príncipe Enrique y de su prometida Megan, la repostera Claire Tack, realiza el montaje final del postre nupcial. Lleva un brioche de limón, dice, con relleno de limón y una crema de mantequilla de flor de saúco que es muy suave. Tack y su equipo de seis personas llevan cinco días cocinando tartas de diversos tamaños. Serán entregadas hoy en el castillo de Windsor para instalarlas con flores frescas como suele ser la tradición. La dueña de este pequeño negocio de comida y repostería de Londres fue seleccionada por los novios el pasado marzo. Según cuenta, la pareja ha probado una muestra pero no la tarta final, cuya textura resume como la esencia de la primavera y de lo británico. Ahora que se ha terminado, podemos volver a hacer que se vea muy bien.